La Selva Negra La Selva Negra La ciudad que quedó destruida por incendios Como ya saben los franceses pasaron por acá y han quemado todo Así estuvo durante un par de siglos si no me equivoco Hasta que se reactivó nuevamente Y hoy, pues la verdad yo no me imaginaba, yo vine acá para arrancar Como digo, el Camino de la Selva Negra Y me encuentro con uno de los mejores lugares En cuanto a ciudades, está todo como muy comprimido Pero el lugar es impresionante Increíble Con una belleza Indescriptible Me voy a quedar acá todo el día Ya me preparo mañana, como digo, para arrancar Pero bueno Precioso, precioso Una ciudad, como digo, muy vieja Muy importante Una ciudad que se salvó En lo que fue La Primera Guerra Mundial Prácticamente acá no tocaron nada Pero no en la Segunda La Segunda Guerra Mundial Acá ya se asentaron Miren nada más Que autitos son los que pasan por acá Hay mucho dinero Ahí se paró Un porchecito Hay mucho dinero porque también es una zona de juego Acá están, creo que el casino más importante Y bueno La gente viene a dejar sus moneditas por acá Así que bueno chicos Curiosidad Ciudad que yo creía chica Hoy salí a caminar De lo más bonito Baden, Baden Alemania Al sur, oeste Donde arranca la selva negra Chau